Julio 3. A mí lo hicisteis. Y respondiendo el rey les dirá. De cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 40. Lectura adicional recomendada Hechos 9, 1 a 18. Cristo acaba de decirnos que nuestros sentidos no comprenden aún el gran valor que atribuye a las obras de caridad. Ahora declara que se considerará el destinatario de todo lo que se haga a su pueblo. Seremos extremadamente insensibles si esta afirmación de que se honra o se maltrata a Cristo en la figura de quienes requieren nuestra ayuda no causa efecto alguno en nosotros. Cuando quieran, pues, que nos sintamos reacios a ayudar a los pobres. Fijemos nuestra mirada en el Hijo de Dios. Hay que negar cualquier cosa será un vil sacrilegio. De igual modo, Cristo utiliza estas palabras para mostrarnos que valora esos actos bondadosos que se han llevado a cabo sin esperanza de recompensa. Ciertamente, cuando nos gusta hacer el bien a los hambrientos y desnudos, a los extranjeros y los cautivos, de los cuales nada cabe esperar. Debemos pensar que se compromete voluntariamente con nosotros a poner a cuenta suya lo que de otro modo podría perderse. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, recomienda expresamente que prestemos atención a los creyentes. Con esto, Cristo no nos pide que pasemos por acto por entero a los incrédulos, aunque existe un vínculo natural entre todos los hijos de Adán. Hay una unión aún más sagrada entre los hijos de Dios. Cristo, pues, hace mención especial a quienes pertenecen a la misma fe, porque deben anteponerse a los extraños. Aunque la intención de Cristo era estimular a las personas prósperas y con abundantes recursos para que aliviaran la pobreza de sus hermanos. El hecho de que, aun cuando los pobres y los angustiados sean objeto de vergüenza y desprecio a los ojos del mundo, no es desdeñable el consuelo que les ofrece el Hijo de Dios al tenerlos en la misma estima que sus propios miembros. Ciertamente, a llamar a los hermanos les otorga un honor inestimable. Meditación. Calvino señala el extraordinario impacto de las palabras de Cristo aquí. Debemos tratar a nuestras hermanas y nuestros hermanos necesitados como si estuviéramos aliviando las necesidades de Cristo mismo. Con qué mejor disposición y voluntad serviríamos a las personas necesitadas que nos rodean si sintiéramos el peso de estas palabras a diario. Julio 3 Jesús pagó todo. Ya no hay cuentas pendientes por tu pecado. Ahora eres libre para simplemente confiar y obedecer. Deja de intentar obtener el favor de Dios. Deja de intentar ganar más de su aceptación. Deja de intentar merecer su gracia. Deja de intentar ganar su fidelidad. Deja de intentar pagar sus bendiciones. Deja de intentar escapar de su ira con tu moralidad. Deja de intentar obtener su paz en tus propias fuerzas. Solo deja de intentar. Solo detente. Muchos cristianos cargan sobre sus hombros una carga que no tienen que llevar. Se despiertan cada mañana y levantan esa carga pesada para, de alguna forma, hacer algo para Dios. Se esfuerzan para ejercitar lo que no tienen, esperando alcanzar lo que es imposible. Simplemente no puede funcionar. Así es que, ¿hacia dónde nos lleva esto? Nos lleva hacia el aterrador orgullo de la justicia propia. Una cultura de autoflagelados moralistas. Que no tiene ningún problema al juzgar a quienes no han llegado al nivel de justicia que ellos piensan tener. O al miedo y al desánimo. Una cultura de autofagelados. Una cultura de personas que no corren hacia Dios con su pecado porque le tienen miedo. Pablo destruye completamente esta cultura introsionada y debilitante de compra tu camino hacia la gracia. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Gálatas 3.11 Es una declaración que no requiere preámbulos y no requiere rectificación. Nadie es aceptado por Dios porque él o ella hayan guardado la ley. Ni siquiera uno. Así es, no se necesitan compromisos ni tratos. No se necesitan. ¿Por qué? Primero, es imposible comprar tu camino hacia el favor de Dios, ya que el pecado te convierte en un transgresor de la ley. Y, segundo, tus cuentas fueron total y completamente pagadas en la cruz de Cristo Jesús. Cristo no hizo el primer pago en tu hipoteca moral. Él la pagó enteramente en un solo y único pago para que pudiera vivir en una relación con Dios libre de deudas para siempre. La ley de Dios no es tu plan de pago porque no hay plan de pago cuando las demandas de la hipoteca han sido satisfechas una vez y para siempre. Así es que, deja de intentar dar la talla ante los estándares de Dios. Deja de esconderte de él cuando te equivocas. Deja de compararte con otras personas, preguntándote si Dios te ama menos porque no eres tan bueno como ellos. Deja de pensar que las cosas buenas que haces te acercan a Dios y le pruebas a otros tu santidad. Solo deja de pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede alcanzar y comienza a descansar en el hecho de que no tienes ningún recibo moral pendiente, ya que Jesús lo pagó todo en la cruz. Y, cuando peques, no pretendas que no lo hiciste. No te asustes ni te escondas. Corre a Jesús y recibe su misericordia en tu tiempo de necesidad. Esa misericordia que él ya compró para ti. Para profundizar y ser alentado, Isaías 53. Corre a Jesús 53.